Hay tres ejercicios de porcentaje que te pueden poner Uno es calcular el porcentaje En un garaje hay veinte coches y cinco de ellos son blancos ¿Qué porcentaje de coches blancos hay? Lo que me estás contando, tu profesor lo está explicando con proporciones Con fracciones Pues tú puedes escribir Si hay cinco coches blancos De veinte Si hubiera cien coches, que es el toqueto del porcentaje ¿Cuántos blancos habría? ¿Y esto cómo se pone en forma de fracción, Rafa? Se ve que veinte partido de cien Igual a No, x partido de cien Igual a veinte partido de cien ¿Dónde te has inventado eso? ¿Tú estás seguro?